¡Suscríbete! 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 ¡Triple muerte! ¡Suscríbete! ¡Bandera recogida! Donde pone el ojo, pone la bala. Implacable. Bandera recogida. Doble muerte. Bandera robada. Venganza. Doble muerte. Matanza de francotirador. Donde pone el ojo, pone la bala. Aguafiestas. Empatado en primer lugar. Perdiste en primer lugar. Racha asesina. Empatado en primer lugar. Vas en primer lugar. Vas en primer lugar. Matanza de francotirador.